muy buenas ciudadanos bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno vamos a hablar un poquito de las últimas y súper recientes noticias después de las noticias es curioso la dinámica que está tomando esto lo que vamos a hablar principalmente hoy van a ser de retrasos y de las razones de por qué la verdad es que no son buenas noticias vamos a realizar un repaso al roadmap y vamos a ver algún que otra cosilla por ahí pero en principio son retrasos así que empezamos por el último vídeo de pilar talk que no que se supone que es cuando reúnen a esas personalidades gente importante dentro de la empresa y hablan hablan un poco en este vídeo por ejemplo tenemos a ir ok en davis aquí ellos han presentado antes no está el hermano de chris robert y robert sigue el jefe de las del pipeline de las naves a ver si queréis más adelante os puedo hacer un vídeo más más dedicado a esto pero en resumen el resumen muy 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 resumido es que entregar los parches cada tres meses les está obligando a entregarlos mal no por decirlo de alguna manera qué significa esto que como ya habéis estado viendo en esta última 3.6 y en la 35 y lo que está a punto de pasar con la 37 es que sacan el parche lo sacan medio medio después se pasan dos o tres bueno eso lo sacan tarde después se pasan otras dos o tres semanas sacando las cosas que faltan y de repente tienen que sacar el siguiente parche entonces se les está viniendo todo un poco encima qué significa esto bueno pues que ahora van a hacer con esto lo que quieren decir es que ellos ellos también se frustran ellos son los primeros que quieren tener algo bien terminado bien trabajado cuando un programador termina una característica no es lo mismo terminar una característica que esté perfecta y que esté lista para que todo el mundo la disfrute a terminarla como esté y lanzarla al juego no para que después pues haya problemas bugs y esto por todo lo que significa esto bueno pues después de comentarlo todo aquí y hablar un poquito de una serie de factores en realidad lo que nos interesa un poco es este post de silo que es que ha escrito aquí en el foro no en espectro que básicamente lo que nos habla es de él está lleno está género como creer de diplomado que significa esto bueno pues es un desarrollo en escalera que van a hacer los equipos se van a dividir en por partes o por ejemplo un equipo entero a un equipo de 20 personas pues 10 se van a dedicar a la 3.7 10 a la 3.8 cuando 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 ese parche se entregue es cuando saltan al siguiente parche los de la 3.7 pasan al del 3.9 qué significa esto que durante el tiempo de la 3.7 los que están trabajando en la 3.8 pues tienen esos tres primeros meses y después tienen otros tres meses más hasta la 3.8 lo que implica que tienen un periodo de seis meses por parche en lugar de tres meses por parche en resumen el parche que entre va a entrar mucho mejor lo que en calidad que otro parche con parche estándar no que son los que hemos estado recibiendo hasta ahora que es exactamente lo que ellos quieren en el fondo ellos saben son perfectamente conscientes de lo que está de lo que pasa a ellos no sólo no son una máquina que está ellos son jugadores también ellos están programando el juego ellos quieren que el juego salga bien y les frustra entregar entregas regulares por supuesto que implica esto si una característica se hace antes de seis meses pues se hace otra y no hay ninguna vuelta de hoja y básicamente lo que quieren decir es que sí que hay características que se tarda más de seis meses por ejemplo llevan muchísimo tiempo liados con el tema de la de la niebla o el tema de de la niebla espacial no de lo de esos cúmulos de gas espaciales no me salía porque consumen mucha memoria porque esto y lo otro pero se llevan ya bastante tiempo liados y están trabajando en ello y es una cosa que no han dejado trabajar pero él e incluso el server el server side todo lo último que vimos el ocs no el objeto container streaming desde el punto de vista del servidor es algo que es importante es bastante importante y les está llevando mucho tiempo porque sencillamente no es fácil y los programadores de alto nivel a nivel de código de crytek no sobran es que hay muy pocos no es que no sobren es que son cuatro gatos literalmente entonces bueno pues básicamente lo que no lo que nos están diciendo no como resumen es eso vale esa sería la primera pregunta en qué es el desarrollo escalonado bueno pues lo que os acabo de comentar porque este desarrollo bueno pues al fin y al cabo pues también lo he comentado ya porque lo que hacen es creen que es un cambio positivo que les permite entregar esos parches cada cuarto pues a un nivel mucho superior como vamos a mucho más mejor y con menos bugs muy bien dice significa esto que no va a haber más parches cada tres meses dice no no rayes van a seguir habiendo cuatro partes al año que es lo que se espera dice esto significa que vamos a recibir menos contenido en cada parche la pregunta va es clave pues mira dice inicialmente como han tenido que separar las diferentes características entre los equipos de desarrollo puede darse la sensación según ellos de que efectivamente en algunos parches los parches que van a que van a venir con este sistema van a ser más ligeros que los parches anteriores pero una vez que entren en ritmo porque claro esto es como una maquinaria muy lenta hasta que todo empieza a funcionar es una cosa que no se ve en dos días porque tú lo preveas es una cosa que funciona pero al tiempo no pues dice bueno pues que en general esos partes que van a entregar son muchos más mucho más robustos son mucho mejores etcétera así que bueno resumen si va a haber menos cantidad de cosas pero las cosas que van a venir van a venir hechas y en teoría no y no va a haber tanto bug y tanta historia o sea vamos a tener un juego más más juego menos alfa por así decirlo porque ojo acabo de leer hace poco también una contestación que ha dado uno de los del staff no uno de los empleados decir diciendo que para todos aquellos que hablemos o que habléis mucho del tema del balanceo es que esto no está balanceado que hay que balancear lo que es el otro ha parado el carro y te ha dicho se balanceará cuando el juego esté terminado porque balancear cosas en alfa no tiene sentido ningún así es el resumen muy bien bueno para me estoy yendo por las nubes sigo dice significa esto que una característica que ha sido previamente enseñada en el roadmap sea pesa se pierde no se van a desarrollar no la respuesta es que efectivamente hay cosas que no se van a ver cómo estaban antes puestas porque las ha movido porque las han puesto a otro lado pero todo lo que han dicho que se va a hacer se va a hacer sencillamente no desaparece cuando quitan algo no es que no lo vayan a hacer es que lo hacen más tarde o tal y cual dice esta es la última vez que vais a hacer un cambio grande al roadmap dice bueno no te podemos prometer algo así que no lo saben sencillamente es algo que se ve durante el desarrollo fin y al cabo nosotros estamos entre comillas sufriendo el desarrollo pero ellos también es una empresa enorme que ha surgido de la nada se tiene que aprender a ser una empresa bueno además de esto también el por ejemplo squadron 42 ha recibido actualización de la cual vamos a hablar ahora sobre todo el tema principal dice que lo más probable es que de cara al público no haya tanto tanto cambio o sea el tema del roadmap no haya tanto cambio de cara al público pero que sí que ellos siguen trabajando ellos siguen teniendo su propio roadmap interno hay cosas que nos enseñan que ya lo sabemos hay cosas que sí etcétera o sea que lo dejan un poco así dice qué significa la lista de características finales de star citizen tal y cual dice bueno dice nosotros seguimos estando creando no seguimos haciendo el mejor maldito mejor simulador espacial de si ever no de la vida vale básicamente es que lo único que están haciendo es mejorando en cómo crear el juego no están no están creando es una pregunta un poco ahí que no sé muy bien aquí cómo va a impactar esto en las características del roadmap bueno pues van a cambiar un poco los tiempos que van a tardar en cada uno y los ciclos de los sprint para generar tienen que recalibrar y ajustar tanto de squadron 42 como de star citizen pero característica al final se resume que están un poco cíclicos no se están centrando un poco en quitar bugs del medio quieren empezar a tener un algo un poco más realista no entonces bueno más realista más jugable porque por ejemplo siendo hablando en plata star citizen incluso estando como ésta tiene características de muchas más características que otros juegos tiene más y lo que pasa es que tiene problemas que tiene bugs tiene errores se cae crashea entonces bueno supongo que quieren intentar dejarlo lo más fino posible a las expensas de meter más cantidad es decir están cambiando calidad por cantidad que más recibe el pipeline de los vehículos esto va a recibir algún impacto dice que no que de hecho en lo que son los vehículos los equipos que hacen los vehículos ya desde hace bastante tiempo estaban haciendo este desarrollo escalonado así que no vamos a tener problemas con el tema de las naves dice por ejemplo vais a tener noticias de que recientemente recientemente han empezado a enseñar que están trabajando en la carrac y la proler la cual es pues no van a salir de alta efectivamente se lo vamos a comentar ahora qué significa esto para squadron 42 bueno pues en definitiva esto es algo bueno para squadron 42 porque cuadron 42 y universo persistente de star citizen están directamente relacionados así que pues todo lo que se aplique para star citizen va para squadron y todo para squadron para star citizen así que el fin y al cabo entre comillas son uno así que es bueno para los dos en las preguntas que le vayan a hacer bueno pues eso es para el directo o sea para que lancen preguntas etcétera y dice bueno la última interesante han añadido la 4.0 en el roadmap la cual vamos a hablar ahora se le ve que está bastante vacía eso es todo lo que va a ver dicen que bueno que la 4.0 sigue estando en proceso no significa que esté completa y que ya verán ya verán lo que van a hacer pues bueno son malas noticias pues desde un punto de vista estrictamente como jugador pues sí joder yo quiero quiero cuanto antes el juego como todo el mundo la verdad es que es un poco cansino por otra parte si lo que me están diciendo es que van a entregar una calidad mayor en los próximos parches a cambio de una cantidad bueno pues si es lo que tienen que hacer porque si la verdad ellos mismos se frustran entregando una mala que una serie de características en mal estado y con como prisas y tal y cual bueno pues que lo hagan que lo hagan como lo tengan que hacer o sea que no se vean obligados a sacar algo solo porque lo diga el roadmap no vamos a ver el rumbo vamos aquí a ir ampliando 3.7 han habido varias cambios con muchas varias cosas de la 3.7 se miedo a 38 y otras a la 39 pero vamos a centrarnos en lo que hay y en por qué básicamente porque falta un mes para la 37 toda la 37 no se podía hacer y todavía estaban liadas hasta hace muy poquito que por cierto si vamos a la 36 ya vemos que la 890 ya ya se estaba puliendo esa ya está terminada lo que le faltaría pues estos días lo han terminado y está bien y en cuanto al núcleo también aquí tenemos algo importante el el server actor networking rework del cliente al servidor pues también está terminado yo insisto ya lo he dicho otras veces pero todo lo que esté en corte core tech es sin dudarlo lo más importante del roadmap porque es lo que hace que el juego se funcione y si es lo que hace que el juego vaya bien o sea que aquí puede haber muchos dibujitos pero lo importante es el cómo funciona la tecnología del núcleo del nuclear lo que es la programación hardcore bueno pues van a 36 no la quiero ni ver fuera 3.7 personajes armadura de caza recompensas preparada bueno es una armadura no debería no deberían de tardar mucho en hacerla es que ellos tienen ya miles de armaduras no dibujadas predibujadas es lo que son esquemas y saber qué van a hacer si lo tienen preparado en si es una variante de una armadura conocida pues lo harán mucho más fácil y si no pues tardarán un poquito más pero vaya armadura de caza recompensas a la espera sistema de caracterización de personajes 28 de 57 es hasta a la mitad más o menos esto ya llevan bastante tiempo detrás de esto básicamente implica que tu personaje esté más personalizado hasta que no exista una hasta que no sé hasta que no existe una permanencia real esto es irrelevante para mi gusto que tu personaje sea rubio o no ahora pues en el siguiente parche porque todos a ver y si no dentro de un rato lo cambias o sea que bueno ahí está que están trabajando en ello porque al fin y al cabo eso sí sí que tiene una presencia importante supongo supongo dentro de escuadron 42 porque si tú te tu personaje será tu personaje a tu te lo haces y esa será la cara que tiene entonces pues digo yo que van por ahí los tiros y ya de paso pues comparten localizaciones cuevas las cuevas ya hemos visto que hace ya bastante tiempo el avance que habían hecho con respecto a las cuevas que se ve bastante bien en algunas algunas cosas para ellos en 8 de 20 están por debajo de la mitad pero bueno que está muy bien están añadiendo efectos especiales iluminación sistema procedural esto ya lo hemos hablado en otras en otras noticias nada nuevo lo único resaltable para mi gusto que son cavernas o cuevas rocky no rocosas que implica esto es que es que te digan que son rocosas implica que hay otras que no lo son de manera que vamos a tener cuevas en distintos biomas lo cual bueno pues es interesante siempre está bien no vamos a tener siempre las mismas cuevas aunque estés en un planeta ácido en un planeta nevado o en un planeta desierto no me parece todo un acierto muy muy al nivel de star citizen perfecto bueno pues a la mí un pelín menos de la mitad inteligencia artificial combate contra humanos de la guía versión 2 están puliendo lo ya está terminado mejorando el jugador contra la pv contra la contra el environment contra el medio ambiente qué significa esto bueno pues que ahora los bichos a los que nos vamos a enfrentar con los bichos los humanos a los que nos vamos a enfrentar en misiones de esta citizen bueno pues serán un poco más inteligentes que falta le hacía porque porque la idea de star citizen de la de al menos en fps bueno y el otro también en fps es es deficiente pero bueno ahí están trabajando en ello pues lo están haciendo así que perfecto lo mismo la y a la inteligencia del dot fighting combat pues versión 2 ahora los cazas enemigos pues se tienen algo más de inteligencia a la hora de pindes de ser pilotados etcétera ya hemos hablado antes de esto probablemente pues movimientos básicos seleccionar objetivos cuál es el que le conviene más cuál es el más peligroso etcétera pues ahora lo hacen mejor que antes que antes no hacía nada así que pasamos al siguiente punto el gameplay muy interesante me ha gustado mucho este fps mining lo que significa que vamos a poder minear con o minar con nuestra multi herramienta desde la primera persona 66 de 78 o sea ha entrado aquí boom bombazo está prácticamente terminado me parece muy interesante insisto porque porque cuando tú tienes una prospectos pues tú vas buscas una roca gigante especial lo que sea pues le lanzas tu rayo ahí hubo y te llevas una enorme cantidad de ese mineral pero ya dijeron en su momento que hay ciertos minerales o ciertas cosas que son como los buenos perfumes no que vienen en frascos pequeños pues estoy igual si quieres a lo mejor un diamante de una calidad o una gema de una calidad excepcional a lo mejor no te vale con un pedazo de rayo láser del tamaño de una tubería lo que necesitas algo de precisión y en este caso pues se va por aquí también está muy bien porque si os fijáis justo vamos a pasar aquí esto va aquí abajo tenemos el personal commodity inventory lo que significa es un inventario personal de variedades 5 de 6 está prácticamente terminado vamos a tener un inventario ojo de aquí ha desaparecido el inventario fisicalizado con ese nombre sin embargo vamos a tener un inventario personal lo cual no estoy muy seguro si es lo mismo o no o sea está ahí igual igual no debe de ser porque la fisicalización de todo el inventario yo creo que se refería a todo y con esto lo han reducido a las cosas que tú puedas llevar encima como podéis ver con estas mochilas y etcétera para poder cosas que compremos en los kioscos en las tiendas o cosas que cojamos en el por el medio ambiente bien pues unido a esto nos vamos al tema de la minería y puede ser interesante que tú sin tener una prospector tengas un caza o tengas cualquier nave no pero pensando en un caza porque yo normalmente por ejemplo viajo con con naves de carrera más general porque son rápidas son ligeras sino y si hay tengo si hay problemas cosas así hasta luego si corres como dios así que pues me para no pasa nada pues con esa nave te bajas encuentras una minita te llevas ahí tu super gema ultra cara y te vuelves a montar porque la llevas en el bolsillo no tienes que no tienes que buscar una nave de 100 sc1 para nada la llevas encima vas al planeta adecuado y la vendes muy interesante muy interesante compartir misiones hombre hombre compartir misiones por fin va a haber un poco de gameplay en party no voy a tener que decirle a marshal que me acompañe a que yo gane dinero mientras él mira no por fin vamos a poder compartir misiones y hacer cosas juntos lo cual está muy bien está muy bien por fin harvestable básicamente ya lo hemos visto vimos en una serie de noticias todas las cosas que se podían recoger había distintas plantas distintas frutas distintas historias bueno pues aquí los tenemos de hecho si os fijáis esta es una especie del tomate espacial ese que había dentro de la de la 890 jam si no habéis visto el vídeo pues es uno de creo que es el vídeo anterior o el anterior o sea que lo tenéis muy muy a mano bueno ya está todas las cosas que se pueden ir recogiendo por el planeta que ahora mismo ahora mismo ahora mismo tiene una funcionalidad limitada porque qué haces con un tomate nada porque no se puede hacer nada pero es el primer paso evidentemente de del sistema de sobrevivir o sea cuando tengamos hambre sed cansancio suciedad y todo ese todo ese sistema de supervivencia este es este es el primer paso muy interesante seguimos bueno 33 de 35 a punto de estar acabado alquiler de naves 50 por ciento uno de dos bueno y fcs que es el ayudante de vuelo asistente de proximidad básicamente lo que va a hacer es automáticamente detectar cuando estás cerca de un obstáculo iba a frenar la aceleración de la nave para que tengas un control más fino esta característica será inteligente y funciona bla 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 pues esa es la descripción yo entiendo que bueno pues viene bien supongo que incluso a lo mejor pensando en un futuro cuando las naves vayan a acoplarse de una nave a otra por una esclusa sería muy interesante que claro que no hagas así con el joystick y te gana y voy a tomar por culo todo el mundo no un movimiento mucho más fino y ya está interesante es una característica más de algo ahí que está ahí que ella además está terminado así un gratuito y aquí lo tenemos en weapon attachments v2 es decir esto es lo que acabamos de hablar dentro del capítulo de noticias justamente anterior que lo publicamos hace muy poco ayer que se enseñamos que le han puesto el silenciador a la pistola que han sacado el silenciador bueno pues al fin y al cabo estas personalizaciones de las armas sigue avanzando v2 bueno porque es la segunda vuelta 6 de 8 tareas para la 3.7 pasamos a naves y vehículos van guard harbinger y sentinel siguen avanzando aquí no hay ninguna novedad para defender 23 de 50 no está ni por la mitad sinceramente no sé qué es lo que le pasa a esta nave no tengo ni idea dos retrasos un avance lentísimo no sé qué problema tienen con la nave pero van van bastante lentos la verdad no sé qué pasa ahí está armas y e items no pues tenemos por aquí esta primera pistola de heavy salvo frag pistol la cual es una pistola nueva y tiene un diseño que es muy chulo la verdad me gusta mucho empleo muy futurista con un rollo así es no sé si me atrevería a decir extraterrestre no lo sé no sé si está triste pero pero mola mucho la verdad me gusta más allá más allá de la típica pistola que es la que tenemos ahora o bueno la coda que sí me gusta que un buen pistolón siempre está siempre está bien encaja con mi personaje pero la cuestión es que bueno pues pistola nueva está bien no hay problemas daño el láser nuevo de crones está llevan ya algún tiempo trabajando en el 9 de 23 el tema de las armas y de las naves normalmente no hay problemas estas cosas este tipo de cosas las terminan sacando relativamente rápido y por último pero no menos importante la última entrada que es está en todas partes y optimización del rendimiento sin problema optimización de rendimiento está en ello vale resumen de la 3.7 pues efectivamente de aquí han sacado un montón de cosas que se nos han ido a otros parches pero por otra parte las cosas que han incluido que también han incluido cosas nuevas están muchas terminadas hay mucho que está terminado y hay cosas que están fáciles o sea fácil que están trabajando en ellas la caracterización las cuevas tengo especial interés en las cuevas creo que puede ser interesante mezclar cuevas más y aquí más minería en fps más los recogibles no cualquier cosa que pueda recoger más tu inventario personal puede haber alguna alguna cosa muy interesante ahí meterte en una cueva para sacar algo de un valor excepcional algo algo más que hacer algo más que hacer me parece interesante y bueno en general bueno pues ya habéis visto que han sacado muchas cosas han dejado un parche un poco light pero siendo realistas enganchando un poco con lo que estaban diciendo es que acaban de terminar como quien dice la 3.6 y falta un mes para la 3.7 es que el ritmo que llevan no les permite sacarlo de mejor calidad o mejor así que bueno pues 3.7 fuera 3.8 que es lo que han metido nuevo o que han hecho bueno pues siguen avanzando en micro te siguen avanzando con este personaje nuevo que entrega misiones que creo que es nuevo localización es el planeta de micro te que llevan 3 de 12 bueno new babach 6 de 285 no sé cómo va a ser new babach pero tiene que ser algo brutal porque 285 tareas preprogramadas para para cómo va a ser la zona de aterrizaje que por cierto versión 1 o sea que es que ni siquiera va a ser todo es el interior de las variantes de las estaciones de descanso esta creo que sí estaba la 3.7 y ha sido movida bueno pues se ve que estén trabajando en ello nada las lunas esto es algo que no sé si llega a comentar la última vez directamente cuando entraron entraron a la mina al 50% las tres o sea las lunas las las crean de base instantáneamente al 50% ya tienen la mitad del trabajo es falta pues supongo que los detalles de cada luna no sé cómo vamos a no sabemos cómo son ahora mismo pero bueno le falta a la mitad de cada inteligencia artificial tenemos aquí mejoras en los vendedores mejoras en el fps en los en los en las tipos de armas esto es algo que también han retrasado desde que directamente está programado ni siquiera han empezado a mirarlo el sistema de vuelo de la guía es algo que vamos viendo también vamos a mejorar los caminos la v2 a ver versión 2 están llevan ya bastante tiempo ahí trabajando en ello también es esto es algo que hemos visto otras veces el tema de maniobras defensivas el piloto muy muy preparado el ace no es el piloto que es un máquina seguimos avanzando el camarero 43 de 45 el camarero si estoy loca por términos porque terminen con el camarero para no nombrarlo más me parece la cantidad de trabajo que han hecho en el camarero bueno y después en el fps pues en el uso de la cobertura avanzando rápidamente gameplay mejoras en rework no un retrabajo de las áreas restringidas de vuelo supongo que ya dijeron de dijeron hace tiempo que claro en la primera ya sabéis que la primera vez que sacaron en esa zona de área restringida de vuelo nada más que lo tocaba se explotaba pero eso no tiene mucho sentido las que hay en área 18 lo que hacen en lugar de explotarte es sacarte del área están haciendo pues están haciendo un pequeño rework para que sea bueno pues un poco más natural y un sistema menos intrusivo paneles de anuncios que precisamente están usando la foto que hemos visto en este último capítulo de noticias de esos de esa de esa mejora esa mejora infinita que han tenido en lo que son las herramientas de programación de la interfaz además el sistema de seguridad bueno básicamente estos paneles de anuncios no son anuncios en la calle son un panel de que te anuncia cosas importantes de tu nave como fallos de energía misiles aproximándose fallos en cuanto un travel etcétera lo cual está muy bien no deja de ser el pilotito rojo del coche del aceite y se entiende y ya sabes que hay un problema el sistema de seguridad haciendo el sistema de seguridad que puedes acceder a a vamos a ver a ver a leer lo que dice sistema de seguridad controlado que tiene acceso a áreas y objetos basados en varios factores como la reputación llaves y cards llaves con clave o llaves y facciones es decir bueno pues muy interesante esto empieza a meter ya el tema de facciones el juego es decir si te llevas bien con los buenos podrás entrar en las zonas de seguridad de los buenos si eres menos bueno pues de los menos buenos así que muy interesante amplía mucho el gameplay y por último versión 4 de los del hat de los vehículos que estos siempre están trabajando en ellos veis que el hat es diferente al fin y al cabo star citizen se merece como juego de calidad que es y que va a ser se merece ver las cosas claramente y ahí está aquí tenemos la 3.8 que así hacía a voz de pronto debería de estar lista para siempre con esto sería con esto terminaríamos el año que vamos a ver probablemente la 3.7 va a salir muy probablemente saldrá y punto la 3.8 va a estar no va a estar lista para la citizen comp pero muy probablemente tengamos tengamos bastante cantidad de cosas de la 3.8 si no ya el universo de pruebas o sea el ptu en cosas de la 3.8 microtech por ejemplo está prácticamente terminada sin embargo bueno si hemos visto que sabes esto es la colección de ropa perdona microtech está aquí y bueno la zona de new babach que tienen 62 de 285 yo supongo que cuando llegue el momento estarán ya mucho más avanzado que he hecho en falta aquí para que no termina y digo yo que estaba echando en falta cosas naves y vehículos espera progler ya hemos visto los avances de la progler me parece esto es una opinión personal me parece una decisión curiosa que hayan empezado a hacer la progler teniendo en cuenta que es una nave de descenso que es algo que no tiene no tiene soporte me refiero tú puedes dejar tropas pero no hay tropas donde dejar dentro del juego no hay otras cosas que tienen más interés además es una nave extraterrestre sólo hay una de barín no sé teniendo en cuenta que hay otras naves que la comunidad está detrás de ellas mucho más no me parece una elección curiosa que hayan empezado por aquí su elección evidentemente ahí están trabajando o van a empezar a trabajar en el rework de la cutlass azul la blue que básicamente es pues la cutlass pintada de azul y preparada con más de armadura y tal porque tiene una celda porque es la preparada para las policías o la milicia muy probablemente por caza recompensas también porque tener una celda te da esa ventaja bueno que está preparada yo creo que esto lo pueden hacer muy rápido saber las variantes de la cutlass no deja de ser la cutlass que ya está hecha desde hace bastante tiempo con cambio de color y le puedes aumentar o disminuir el tema de la armadura y el interior o sea que algo muy rápido ambil carrack lleva ya bastante tiempo en 18 de 120 está bastante parada hace mucho que no tenemos información nueva pero yo el otro día ayer mismo lo hablaba con marshall me apostaría espero que me salga bien la apuesta apostaría que la guerra va a estar va a estar casi lista o lista no me voy a jugar va a estar casi lista para la para la citizen con en plan sorpresa vaya si yo fuera chris rover estaría ahí dándole collejas a todos los que están haciendo naves para dejar la carrera fina para la citizen con sería sería la bomba pero bueno ahí está la jose que lleva ya bastante tiempo trabajada no vamos a hablar mucho de ellos básicamente la jose lo que tienen que terminar es el tema de poder en las naves se unan carga y descarga y eso hay mucha historia ahí el problema que tenían principalmente con la jose era la compresión y descompresión de la nave que tenían hecho lo que es la visual lo que es visualmente se ve perfectamente como lo hacen pero claro cuando empiezan a meter las físicas salía el taco ya al girarse la nave sobre sí mismo y plegarse los de estos en la nave se va a tomar por saco así que por eso se quedó congelada durante mucho tiempo la cutlas red es la versión de salvamento es la ambulancia no deja de ser una cutlas pintada de rojo con la armadura más o menos la misma pero en la parte de atrás lo que tiene es una camilla de básica para poder rescatar o mantener vivo a alguien hasta llevarlo a un sitio importante o curarle heridas leves pasamos a las armas armas tenemos aquí tecnologías de un rifle de asalto tenemos aquí lanzamisiles tenemos un lanzagranadas tenemos aquí un arma de claus and wechner que es una revisión de sledge match driver es una es una actualización de una de las armas de las naves y por aquí tenemos también un rifle francotirador el de electrones no electrones sniper rifle de una compañía rusa que mola un huevo y de rayos ya no lo sé no sé cómo va a ser la no sé cómo va a ser el arma pero con que sea un rifle de francotirador ya seguro que es interesante así que bueno estaremos por él y por último y no menos de hecho no menos importante mucho más importante se ha movido aquí creo que se ha ido creo que ha sido retrasado una vez más la tecnología planetaria de niebla en la tierra sinceramente no dan explicaciones de por qué están tardando tanto cuál es el problema normalmente este tipo de cosas el problema es la memoria es que consume muchísima memoria entonces encajar esto con todo lo demás sin que te deje el ordenador seco pues es importante así que siguen trabajando en ello ha sido retrasada mejoras en las sombras del terreno mejoras en las en las atmósferas y lo último que es lo típico que se comparte mejoras en el performance no en lo que es la cómo funcionaba en lo dije antes bueno pues aquí está la 3.8 y con esto terminaríamos el año y aquí ya hemos tenido la 5 ya hemos sido ya hemos recibido esto estos son los últimos futuros y vamos a ver muy rápido y muy de pasada estos últimos cambios que han hecho la 3.9 que sería en febrero marzo de 2020 a la 4.0 que yo os digo que no os emocionéis marzo abril mayo junio o sea esto está ya esto ya estamos hablando de dentro de mucho se olvide olvídate de saber lo que puede pasar de aquí allí así que para la 3.9 estaríamos hablando de marzo del año que viene bueno pues nuevos personajes new babbage landing zone versión 2 o sea segunda revisión después de tener aquí la primera con doscientos y pico no sé qué van a hacer no sé qué tamaño va a tener nuevas pero promete que más estaciones resisto en las estaciones espaciales descanso pues algunas que están vacías o desocupadas por diversas situaciones en el espacio mejoras en el vuelo de la inteligencia artificial mejoras en el combate fps mejoras en los civiles en el gameplay en generador de misiones de economía enlazadas con la economía también bueno misiones con quantum travel para las si a realizar misiones en las que tengas que hacer diferentes rutas de quantum travel etcétera bueno tampoco vamos a esto esto va a ser un problema para todos aquellos que vendáis y compréis de manera instantánea que va a ser añadirle tiempo a las transferencias de venta y compra no o sea si tú tienes una nave enorme hasta arriba llena de cosas pues va a tardar un tiempo en que esté vaciada y supongo que al revés si la vas a rellenar comprando bueno pues va a añadir tiempo a cargar y descargar la carga bueno aplicaciones multicrew o sea por fin vamos a tener mejoras en lo que es la tener varias personas dentro de la nave añadir pues eso la habilidad para los pilotos de recibir y dar órdenes no pues interesante terminales de la economía mejorar el tema de la torreta curar a personajes npc caza recompensas o sea recompensas pvp esto es algo que ya ha sido retrasado varias veces de hecho hasta aquí uno de tres pero como ya habéis visto que han movido muchas cosas hacia adelante precisamente por este este desarrollo escalonado que han dicho y sencillamente es una cuestión también de prioridades eso pues lo han movido aquí hay como podéis ver en gameplay muchísimas cosas no la que además de las cazarrecompensas bueno veremos a ver por dónde sale esto vehículos programados drake vultures es una nave relativamente pequeña que ya sabéis que es la que se usa para para recoger los trozos no para lo que ser salvage recoger cosas está aquí preparada y después la m50 mejoras la m50 bueno se ha quedado un poquito atrás supuestamente pues ahí está armas gemini armas benjin otras armas aquí y núcleo mejoras el sistema de puertas asteroides procedurales que los han vuelto a retrasar escal sombras a larga escala trabajando en ello muy bien eso es lo que tendríamos para 3.9 y por último la 4.0 crusader que es el planeta que es en realidad lo que está frenando a la tecnología porque el crusader no deja de ser entero un enorme gigante gaseoso que es lo que pasa pues que quieren hacerlo bien y meter un gigante gaseoso el juego es un reto tecnológico así que está ahí programado de hecho horizon que es la zona de aterrizaje es esa ciudad flotante que me flipa 124 de 164 como quien dice está acabada el problema es la tecnología para crear el planeta inteligencia artificial tenemos aquí combate atmosférico y combate en tierra gameplay el sistema de estatus para lo que es el personaje bueno mira intoxicación drogas problemas todo eso asociado a feedback visual es decir si tu personaje está intoxicado o está drogado pues tendrá problemas en la visión se verá mal andará mal como en otros juegos no entiendo a gravedad cero push and pull básicamente arrastrarte y flotar el típico estilo estilo como los astronautas no te enganchas en la nave y te empujas y te mueves esto lo han llevado lo llevan retrasando y posponiendo bastante tiempo no sé cuál es el problema exactamente ahí están en ello poder engarzarte de nave a estación no aterrizar sino engancharte con un collar de acople en cuanto a vehículos mira muy atentos esto es una novedad y a mí me ha sorprendido mucho crusader hercules star lifter esta nave es una nave grande de hercules de crusader fue la primera que salió y porque digo que me sorprende bueno pues en primer lugar bueno esta sería la primera nave de crusader en juego muy interesante pero me sorprende porque la mayoría creo yo no hay muchísima gente que le gusta la mercury yo entre ellos soy un poseedor de una de las mercury de una mercury y es una nave de crusader que es más pequeña entonces me parece raro que empiecen por una nave más grande porque normalmente lo hacen al revés empiezan de las más pequeñas a las más grandes para definir lo que es el estilo y a partir de ahí aplicar no a las grandes pues me parece raro que empiecen por una nave que es más grande que la que además que la que la mercury que es una nave que muchísima gente está detrás de ella y tiene mucho interés así que es un movimiento que han hecho allí así raro me da me ilusiono pensando que a lo mejor es que la la mercury lo están desarrollando y no lo dicen a modo sorpresa lo cual sería brutal pero eso no deja de ser más allá que parte de mi imaginación y por último bueno pues más mejoras en el tema de los escudos y server to client hardware del servidor al cliente mejor el y qué pasa con el fcs el fcs no qué pasa con el ocs de servidor bueno pues de repente no está no dice no significa que lo hayan quitado y puntos no siguen trabajando en ellos pero se les está atracantando un poco así que bueno pues cuando estén listo lo lanzarán mucho trabajo mucho mucho muchas novedades mucho cambio en general la sensación que ha dado cada que han dado es lo que han comentado un poco parece que ha bajado un poco la cantidad de no ese nivel pero claro es que hay mucho trabajo real detrás de todo esto entonces hay mucho trabajo de programación que es no es un trabajo vistoso pero la realidad es que desde el punto de vista del jugador pues parece que como que hay poca cantidad de no hay chicha es lo que parece si revisamos el descuadro 42 que no lo vamos a revisar completo mucho menos lo que lo único que nos vamos a fijar es que para la beta lo han retrasado 12 semanas que es lo que han dicho ellos no deja de ser lo han retrasado un trimestre la que es la beta así que bueno ya está han sido un poquito más realistas y han querido retrasarlo un poquito más aquí no hay mucho más que comentar bueno que mejoras en el combate que básicamente muchas de estas cosas esto es interesante bueno porque al fin y al cabo aunque este este roadmap sea el de escuadro 42 y el otro roadmap sea el de universo persistente están íntimamente conectados así que si aquí por ejemplo tenemos usables 2.0 49 de 75 significa que cuando esto esté terminado los usables también van a estar terminados en star citizen en el universo persistente podemos comentar un poco por encima las cosas interesantes como un sistema de energía para las naves el tema del radar navegación por radar no hay que olvidar que este último es la próxima citizen con está basada en la exploración así que que esto esté terminado y que esté mejorado para para la citizen con pues es una opción desde el punto de vista técnico pues lógica de misiones bueno esto es algo interno de esta de escuadro 42 y por ejemplo en naves tenemos la iris a 41 de 54 y la javelin 56 de 66 me sorprende mucho que la que la que la idris que lleva ya bastante tiempo en juego en juego en juego me refiero que la hemos visto que llevan mucho tiempo trabajando con ella tenga 51 41 y 54 tareas terminadas mientras que la javelin de la cual no sabemos nada más allá de que es un pedazo de nave y esto y lo otro y nunca la hemos visto en game pero tiene 55 de 66 o sea que está a la altura de la idris en cuanto a terminado muy interesante muy interesante puede ser una sorpresa que traigan algo parecido a o por lo menos que se vea no en en las próximas en la citizen con en o en el el evento no que sea que se hará dentro de poco tras traje de titán programado para el siguiente siguiente de buenos pilotos bueno vamos no vamos a repasarlo todo en realidad porque si no podemos alargar el vídeo hasta el infinito en cualquier caso lo más importante de squadron 42 ahora mismo ese retraso para la beta de unos cuantos meses estoy alargando el vídeo brutal así que vamos a ir dándonos prisa siguiente vamos a ir viendo lo que han subido para los suscriptores en la galería de los suscriptores que viene a ser pues lo que es el trabajo que están haciendo dentro de las estaciones de descanso modulares no para esa ampliación que por cierto han retrasado así que bueno pues aquí vemos una habitación aquí lo que podemos ver distintas piezas de estas nuevas estaciones pueden ser bueno vemos que tienen distintos niveles puede ser tema de ingeniería temas de mira que uno parece que una nueva tienda nuevas zonas bueno básicamente no vamos a pararnos a analizarlo todo pero nuevas nuevas zonas para las lo que son las estaciones de descanso que son enormes y hay que rellenarlas de alguna manera las imágenes aquí de hecho podemos ver las pruebas esto son pruebas pruebas pero en todas reglas básicamente porque estos son estos círculos son los que usan estas esferas son las que usan para probar la iluminación en los materiales y cosas así o sea que aquí están muy bien siguiente sneak peek de esta semana brutal me encanta ya no estábamos comentando que la armadura de caza recompensas no no habían empezado porque ponías que schedule no y no ponía no había empezado pues mirar a mí me da la sensación de que esto puede ser un una enorme guiño no por supuesto a depredador porque joder no es más claro no puede estar pero a predator pero pero efectivamente podría ser esta la armadura de caza recompensas y si lo es por favor póngame 7 o sea hola es que está genial me encanta me parece brutal 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 me encanta bueno pues está muy bueno seguimos avanzando además te lo ponen así como con nieve supongo que un poco con el guiño de lo que está por venir que es microtech seguimos avanzando el jump point que es esa revista que ellos hacen mensualmente y bueno podemos echar un vistazo a las críticas que hay no voy a hacer un repaso completo básicamente están aquí hablando un poco del sistema de el sistema legal que hacen una serie de preguntas bueno el sistema legal ya sabéis cómo funciona lo hemos hablado ligeramente en otros sitios no vamos a entrar en discusión hablan un poco de la nautilus que es la reina de estos días por ser la novedad 125 metros 72 de ancho 21 de alto 8 personas el drone el drone que recoge minas el tema de las minas las torredas que tiene que son dos de tamaño 3 otra de misiles de tamaño 3 y dos armas de tamaño 7 en la torreta principal además el tema de las minas 64 de scu y motor de salto motor de cuanto el drive la en el planta de energía que tiene dos grandes generador de escudos tres generadores de escudos grandes dos refrigeradores soporte vital tanques de combustible y el tanque de combustible para quantum travel todo de tamaño grande o sea que es una nave pensada para aguantar resistir y estar mucho tiempo en el espacio haciendo lo que tenga que hacer las imágenes que ya hemos visto varias veces aquí es algo bueno interesante esas pequeñas muestras de cómo primero esas siluetas no que es así como funcionan empiezan a hacer las siluetas empiezan a ver más o menos cómo podría ser la nave estas son las distintas pruebas sinceramente hagas como la hagas nos hubiera gustado bueno hay algunas que son más feas que otras no pero bueno en general cualquier hubiera estado bien después estas son los pasos alguna vez que ya seleccionan unas cuantas este es el siguiente paso que es hacerlas en hacerlas en 3d un modelo muy básico en por ejemplo está la variación 16 con estas alas plegables menos mal que no lo han hecho porque para mi gusto no tendría sentido una nave de ese tamaño con unas alas plegables esta variación que parece un poco más compacta quizás algo más incómoda esta se ve que bueno esta es la que escogieron y después aquí ya un poco el desarrollo de las primas las primeras imágenes de concepto ya las técnicas no que son estas en este estado la nave en realidad no deja de ser más que un bloque eso está tallado esto lo hace un artista aquí todavía lo que son un artista que tiene concepto de qué es lo que tiene que hacer la nave y más o menos qué es lo que va adentro pero pero que técnicamente la nave aquí no vuela ni hace nada de eso aquí es donde ya empiezan a trabajar en los interiores los interiores ya lo habéis visto tenéis acceso a ello dentro de su página de venta no podéis ver dónde está situada cada cosa lo que son las bueno que por cierto no lo he comentado si estáis interesados en tener este este jump point y verlo más tranquilamente en realidad o os suscribís o entráis en nuestro disco y nuestro compañero trazos ha colgado un link en el que podéis podéis ver todos los jump points lo tenéis ahí es gracias a él pues eso ahí lo tenemos aquí algunas imágenes del interior de cómo están diseñando el interior y las armas principales estando aterrizado las armas principales estando en fuego que se retrotraen o salen hacia delante como otras naves que ya hemos visto en game hablan un poquito de la vulture ya que supongo que esta nueva inclusión o esa que sea incluida dentro de la 39 era bueno hablan un poquito de la vulture y por último hablan algo de la lanzamisiles y tenemos este casco aquí así a modo de anuncio creado por conversions está accesible en seis colores diferentes son estos que están aquí tenemos este casco que está bastante bastante guay juraría que va a ser el siguiente regalo para los suscriptores del mes que viene porque ha funcionado algo parecido también con el tema de la ropa cuando apareció en el jump point anterior o sea que me da a mí la sensación de que este va a ser el regalo para el para los próximos suscriptores el tema de los colores no sé cómo lo van a hacer pero la verdad es que el casco está muy chulo al menos en comparación con los que tenemos ahora me gusta y ya está volvemos al principio con esto hemos terminado es un pedazo de vídeo muy largo para al final decir resumen resuminísimo van a tomarse las cosas con más calma pero las van a hacer mejor bueno pues muy bien chicos patrones patrones espero que os haya gustado ya sabéis si es así like comentario decirme qué pensáis de todo esto yo también estoy harto de esperar pero es lo que toca y ya sabéis si si no estáis suscritos puedes suscribiros campanita bla 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 chicos nos vemos en el universo chao